Música Familiares de Martel Mora Mesa, director del Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán, desmintieron que éste haya fallecido como lo dieron a conocer algunos medios informativos estatales que informaron había muerto la mañana de este sábado. Uno de sus familiares desmintió tajantemente que el director del ITSA hubiera fallecido como se publicó en al menos tres medios informativos. Dijo que el director tiene una notoria recuperación de las lesiones que le produjeron cinco disparos por arma de fuego el pasado jueves. Los familiares dijeron que este lunes alumnos, personal docente y administrativo del Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán realizaron una marcha de protesta por el atentado que sufrió en días pasados su director. Con información de Miguel Estrada, Informa, Guasar TV. ¡Gracias!